Hola, en este vídeo os voy a presentar el módulo 4 del curso Introducción a la visualización de datos, titulado Matplotlib ejercicio final. En este curso, en este módulo, lo que vamos a hacer es aplicar todos los conocimientos que se han ido adquiriendo en los módulos anteriores utilizando un ejemplo real. Para ello, se van a representar los datos de COVID-19 en España utilizando la fuente de datos del Ministerio de Sanidad. Veremos datos acumulados por comunidades autónomas, la evolución mensual por comunidades autónomas, cómo calcular la incidencia acumulada a 14 días y luego cómo hacer multigráficas, por ejemplo, por diferentes franjas de edad, como la que aparece en la imagen. La idea de este módulo es que una vez lo hayáis superado, pues ya podéis trabajar con cualquier fuente de datos y poder visualizar esos datos. Muchas gracias por vuestra atención.